Música Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video al canal Estamos en PES 18, modalidad 0, una leyenda Vamos a continuar con el Milan, estamos en Europa Y nada, vamos a ver que es lo que podemos hacer Muchos me pidieron que me cambie, que haga un cambio brusco En mi apariencia, en mi peinado o algo Ya lo cambié, ajustes de apariencia Y lo voy a dejar así, creo A ver, apariencia Por una cuestión, peinado Para que enfocame la cara, ahí Me rapeé un poquito más al costado y no mucho más Quizás, bueno, a ver, el color de pelo Quieren que me lo... No, no me va No me va, me lo voy a dejar como lo tengo, chicos Por el momento me lo voy a dejar como tengo Como lo tengo, ¿sí? Lo que no me cambié en el gameplay pasado fueron los botines Forma de vestir Creo que los botines no los cambié O sí los cambié No Creo que no los había cambiado Vamos a ver que... Vamos a cambiarnos a Nike Uy, estos están buenos Me voy a poner estos por el momento, ¿sí? Voy a llevar estos puestos Y vamos a ver qué podemos hacer Mucho más no voy a cambiar Voy a dejarlo ahí Y vamos a jugar, chicos Vamos a jugar Partido de Liga Italiana Liga Calcio Otra vez me olvidé Algo de tomar Para los que ya... Ah, cierto que estoy en el banco Cierto que estoy en el banco Me había olvidado No sé si recuerdan En el gameplay pasado Me tocó ir al banco No la pude invocar Así que... Complicado Complicado Pero bueno, está bien Me gusta que sea así real Chicos, entonces, bueno Voy a hacer un cortecito ¿Sí? Empiezo el partido Hago un pequeño corte Hasta cuando me toque ingresar Si es que me toque ingresar Y vuelvo Enseguida Bueno, me toque ingresar En el segundo tiempo Todo el segundo tiempo voy a jugar Vamos a ver qué podemos hacer 0-0 está el partido Aburridísimo Fue el primer tiempo Vamos a ver si podemos ponerle Un poquito de... De pimienta al partido A ver Bomba No Podía haber encarado muchísimo más Sé que podía haber encarado más Pero Cuando te enciman A veces Perdés un segundo de tiempo Y te la sacan Y quise asegurarme Remate Remate al arco Tocamos de primera A ver Bueno, me quedo otra vez ¿Ven? Bueno, córner Córner Esto me gusta Ya dos remates al arco Me encanta como me queda la camiseta Del Milan No Ay, me pasé de largo ¿Qué me pasó? ¿Qué me ha pasado? Nuestro primer gol En Europa Nuestro primer gol en el Milan Creo Creo Que nos vino Bien El cambio de aire ¿A qué me refiero? Corte de pelo Botines nuevos Corte de pelo Tanto en el juego Como en la vida real Como verán También me corté Bastante cortito el pelo Bastante parecido Como lo tengo en el juego Nada más que un poco más corto Arriba lo tengo yo Pero Un cambio de ¿Qué golazo, por favor? ¿Qué golazo, por favor? Me viene bien El cambio de peinado El cambio de botines Vino bárbaro Para renovar Primer gol en Europa Chicos Primer gol en el Milan Esto puede empezar a darnos Una Uy, toma Algo Una buena visión en Europa ¿A dónde tira el pelotazo? Mi intención es En algún momento Jugar la Premier ¿Sí? Irme a Al Manchester United Me encantaría Me encantaría jugar en el United Bueno Objetivo máximo Uy, me mató Objetivo máximo Obviamente es jugar en el Barcelona Pero Bueno Ya hay mucho Vamos a ir a poquito Vamos a ir a poquito Vamos a ir tranquilos Alguno Vi un comentario que me puso Que me ponga la 99 en la espalda No es mala Pero nada, no Me dieron la 20 Me gusta No me disgusta la 20 Está buena Es un buen dorsal el número 20 Igual lo que me gustaría Es tener una Un dorsal fijo Pero no la 9 O Sino como A ver ¿Qué jugador Ay Que se me venga a la mente De Europa Que use siempre Que tenga un número específico Bueno Un ejemplo Tevez Que bueno Ahora ha usado la 10 Pero Su número fue la 32 Siempre Una cosa así Tener un número Que sea nuestro Original A mi me gustaría mucho la 30 Es un número que me gusta El número 30 Pero ya está Ya ahora ya Tendría que haber arrancado Directamente con la 30 La podría pedir No Eso Muy bien Abrir la cancha Perfecto Estamos en zona de Champions League Por el momento Estaríamos clasificando La Champions League Eso es algo Muy Muy pero muy positivo Capaz se la sacó No No Bueno Voy a dejar de correr como loco Ya hice el gol Así que no me voy a andar Volviendo loco Ni preocupándome Toca Y juega bien el lleno Pero de local Tratamos de hacernos fuertes Como me pasa con el Leipzig En el FIFA Tíremela Upa Muy buena pelota Muy buena asistencia Siempre es clave Para un 9 Para un delantero central Que te asistan bien Si no te asisten bien No hay oportunidades De tener posibilidades No hay oportunidades De tener posibilidades De gol Y eso lo está haciendo Muy bien el Milan Hasta el momento Me siento Muy pero muy cómodo A ver A ver si se va a ganar Una de cabeza No Todavía no pude ganar Ningún córner en Milan Uy que pelota que perdiste querido Termina la jugada Pegala el arco o algo Pero termina la Bien Uy que buen quite Dámela No Pero No me entendió Era larga para desbordar Está bien igual Opa Se viene el Genova Se viene el Genova Terrible balón Sácalo de ahí Sácalo de ahí Bien Bien Arriba Perfecto Perfecto Dame la de vuelta Eso Muy bien No tengo apuro Voy a trasladar Hasta que me vengan a marcar Y ahora A tocar Les quedan apenas segundos Para intentar hacer algo Ay por un pelito Ven lo que tienen Esta dificultad Te la sacan enseguida Uy que buen pase Pero no llega mi compañero Bien Victoria Cortecito Siguiente partido Vamos a jugar No me acuerdo el rival Creo que era Udinese No No sé quién era Vamos Vamos al siguiente partido Me toca ingresar en el segundo tiempo otra vez Hice el gol Pero igualmente soy suplente Fui suplente Raro Y encima estamos perdiendo Y de local Algo peor No podía haber pasado Pero bueno Tenemos Este segundo tiempo Para reivindicar Y ver si nosotros Podemos volver a salvar al Milan Como en el partido pasado Que Entramos en el segundo tiempo Y convertimos De este lado No Era obvio Que no iba a pasar Casi corto Bueno Por lo menos Llevarnos un empate Tendríamos que empatarlo No me importa Si el gol es mío o no Pero Estoy hablando En equipo De llegar al empate Y no perder de local De local Tenemos que Hacer una muralla Bien A tocar A tocar Y a tocar Bueno ¿Qué onda? Ah Tranquilo Bueno Hay que esperar Toca y juega bien El Udinese Está sorprendiendo Tocando bien la pelota La verdad que Demasiado bien Bueno Demasiado no Nos está pegando Un baile tremendo Ah Buah ¿Qué onda? No Me mató con el pase bien Dámela Abrila para este lado A ver si puedo lograr Un desborde Y levantar un centro Y un rebote No Uff Cualquier cosa Quería Que rebote Bien Ah Pensé que Si la ganó La ganó La tenemos La tenemos Tomá ¿Qué opinión te mereces Lo he visto hasta ahora? Tíramela Me parece que el resultado Es justo por el momento Rival está ganando por un gol Y presiona No ¿Por qué poquito? Si llegaba la buenísima ¿Eh? Llegaba por atrás Solo Para empujarla Se me fue por nada Se me fue por nada Se me fue por nada La pelota Bueno Ah Que no llegué Bien Perfecto A ver Podría volver a pedir Un pelotazo Me gusta como asiste El Milan Me meto ¿Podés llegar? Damela Aquí atrás Tomá No tenía espacio Para darle Pónela Dale Otra vez Otra vez Nos queda Entramos en el segundo tiempo Y marcamos Uno A uno Lo empatamos A ver Querido técnico Si ya con lo que estoy haciendo No me pones de titular En el partido que viene No sé Jugué de suplente Contra el Genova Entro en el segundo tiempo Gano el partido Jugamos contra el Udinese Entro en el segundo tiempo Empato el partido Creo que Merezco ser titular ¿No? Bien 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 Damela Eso Bien Damela de vuelta Eso Uy 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 Voy a abrir allá Perfecto Pónela Ah Bien 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 Me gusta como asiste el Milan Me encanta Me encanta Una mosca Insoportable Me siento Pero la mosca Se viene a poner el micrófono Extremadamente insoportable Tírala No Tírala No Bueno no importa Que le decías que me gusta Como asiste El Mis compañeros Mis compañeros Me gusta Me gusta como asisten Me gusta Uy 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 Bien Un pelotazo que no sé si era tan necesario Podría haber girado y salir tocando Pero bueno Uno a uno Partido muy parejo Por lo que vi Eh El segundo tiempo El primer tiempo fue del UDNS Ustedes no lo pudieron ver pero Le voy a dar Por donde pasan esas pelotas No entiendo Por que nunca van al arco Que es lo que hago mal Como les decía El primer tiempo que yo lo salté rápido Para que vaya acelerado Que yo no jugué Fue más del UDNS Nos llegó Nos llegó un par de veces Y Y además Nos ganó uno a cero en el primer tiempo Y en el segundo tiempo Nosotros levantamos Y Pudimos Equipar un poco las cosas Creo que es justo empate No terminó todavía Bien Ahora sí Justo empate Es un justo empate Eh Sí Bien Cortecito Vamos al último partido A ver que es lo que podemos inventar Nuevamente Me toca jugar en el segundo tiempo No me pone de titular No sé ya Que es lo que tengo que hacer Pero Pero bueno Eh Respeto Me banco el banco Obviamente Estoy en un equipo Sobre todo Ah Falta no es No Me banco El tema de estar en el banco Obviamente Estoy en el Milan Estoy en un equipo grande Hay grandes jugadores A los cuales tengo que respetar Por su experiencia y demás Así que Nada Seguimos estando en el banco suplente Pero creo que si seguimos Tendiendo este Este rendimiento Eh Seguido Vamos a terminar siendo Titulares Estoy mal ubicado acá Y si no lo consigue Perfecto Perfecto el pase A ver Ay querido 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 Ah Por cierto El equipo es el Vagnaroni Como Como la liga italiana En PES Trae la segunda división Eh Debe ser un ascendido De la temporada pasada Que está jugando ahora En la serie En la serie Abrimos para allá Y a ver si puedo acompañar Dámela a ver Te la doy de vuelta Perfecto Es buena Dale Corner Corner Me gusta A ver si en este corner Podemos Podemos Hacer algo O es saque de arco Ah no Corner Está bien Bueno A ver Querido Para tratar de cambiar El curso del partido Arriba Ahí está el cabezazo No sé que más tengo que hacer Tres goles En tres partidos Tres goles en tres partidos Gano de cabeza Notablemente La ponemos en el ángulo Otra vez Ingresamos en el segundo tiempo Y hacemos un gol Tendremos que ser suplentes Mejor Entramos frejito en el segundo tiempo Y Y nos va Y nos va mejor Arriba Por cierto Gol del Vagnaroli Ven Justo iba a decir Acá está demostrado No cambié la dificultad Sigue en leyenda No lo muestro Porque yo ya dije Ya está No voy a andar mostrando En todos los gameplays Que estoy en leyenda Pero Ya lo dije Que no lo iba a mostrar más Pero bueno Ya está El que quiera creerme Que me crea Y el que no No Simplemente Yo estoy jugando en leyenda Y se nota Por la dificultad Porque los goles Que estoy haciendo No los estoy haciendo Que paso a dos o tres jugadores Fácilmente Y hago el gol No Los goles Miren Me marcan enseguida La tengo que soltar rápido La pelota Y los goles que hago Son con asistencias Con pelotas en profundidad Que me tiran Y demás Ah Qué lástima Ahora van a tener que salir No 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 es que gambete O O algo por el estilo Abrimos allá Tranquilo Sigan tocando Sigan tocando Sigan tocando Uy Téramela Ah Ven Casi la mayoría Que los goles Que hago son así O corners de cabeza O pelotas que Que me dejan mano mano Y me hicieron O remates de media distancia Como el primer gol Que hice en este gameplay Pero goles Pasando a jugadores No hice ninguno En todo En toda mi carrera Todavía Abrimos allá Perfecto El pase Téramela Perfecto A ver si alguien se mete Arriba Ay ¿Por qué la querés parar? No 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 Cabecea de una Tranquilo Tranquilo Ya se nos va el partido Se nos va el partido Buena marca Bien Quizás este gameplay Chicos Va a quedar un poco más corto Por el tema De que los tres partidos Fui suplente Y jugamos menos minutos Toma Espérame Espérame que te paso Téramela Muy bien Uno de nadie en el área Dámela Uhhh Casi casi que lo terminamos ganando Dámela Que le pego al arco Ay que lástima Una más nos tiene que quedar ¿Llegás? No llegué Qué lástima Bueno Hay cambios en el Milan Lateral largo Se nos va el partido Se nos va el partido Se viene el Vagnaroni Equipo ascendido Ay 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 Bien marcado Perfecto Dámela No nos queda ninguna Bueno chicos Ehhh Uno a uno Goles en los tres partidos Más nos pueden pedir Si En el gameplay anterior Jugamos dos partidos No hice goles en ninguno de los dos Me costó Y ahora Marcamos uno por partido Tres goles en tres partidos Para Empezar a hacer Buenos números En el Milan Estamos con los mismos puntos Uy que pelea con el Inter Tendremos que jugar con el Inter todavía Gran pregunta Eh Uff Para el gameplay que viene Juventus Puedo ser titular Bien Alignación inicial Contra la Juventus Partido El gameplay que viene chicos Titular contra la Juve Ahí está la foto Saltando a cabecear En el gol que hice Para Pasar a ganarlo Y después empatar Tabla de goleadores Icardi tiene 14 Obviamente que yo con 3 No debo ni aparecer Porque me prendí recién En el campeonato Pero Bien 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 Me gusta Chicos Acá lo dejo Espero que les haya gustado Miren los partidos Que se nos vienen Juventus Roma y Napoli Miren la tabla de posiciones No 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 Tremendo lo que se nos viene No Para atrás Tremendo lo que se nos viene Italia Liga No Liga italiana Posiciones Se nos viene Los 3 primeros Juventus Napoli Y Roma Tremendo Bueno chicos Acá lo dejo Espero que les haya gustado Este Este gameplay Y nada Vamos a continuar En el gameplay que viene Con Estos 3 partidos Que son Tremendos Contra los 3 primeros Vamos a ver que resultados Podemos conseguir Contra Juventus De visitante Roma de local Y Napoli de visitante Gracias chicos Por apoyar Y nos vemos en el siguiente video O gameplay Chacho 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 ¡Gracias!